Los nominados a la décima legislatura por el municipio de Sinfuegos recorrieron las instalaciones de la Escuela de Autismo. De igual manera, los trabajadores de la entidad reafirmaron su compromiso para las próximas elecciones. Los trabajadores pueden expresar sus ideas, el candidato puede conocer desde el punto de vista institucional de qué manera se desarrollan nuestros educandos en la institución, las características que tiene, la importancia que tiene la ampliación de los locales, de nuestra institución, de la educación en general para nuestros niños con los tornos del espectro autista. Es un intercambio donde vamos a poner de manifiesto los principios de la revolución y todo lo que hace el sistema educacional al servicio de la misma. Vamos a mostrar una escuela que a partir de un plan de inversiones se reparó con un monto aproximado de 20 millones de pesos teniendo en cuenta todas las características que presenta la escuela de régimen especial de niños autistas y que es y será el beneficio de la revolución. Nosotros también estamos en las reuniones de padres, también informando a las familias que todas deben ir a participar el día 26 de marzo antes de las 9 de la mañana y además todos los trabajadores también, hicimos un compromiso también antes de las 9 de la mañana todos ir a votar el 26 de marzo, el domingo, el 26 de marzo. El centro, luego de casi un año de acciones constructivas, presenta actualmente 20 aulas equipadas para diversas actividades. La obra incluyó la ampliación de los locales y nuevas áreas de recreación. Era un sueño de la familia, un anhelo para nosotros poder estar aquí porque los niños, su rutina es aquí en la escuela y entonces no querían estar en otro lugar, nosotros veíamos un año, hoy casualmente hace un año que salimos de aquí el 15 de marzo y entonces volver a retornar nuevamente a su lugar, a su espacio, para ellos fue muy importante. El sector educacional mantiene, como es habitual, una participación activa en las próximas elecciones. Hoy tenemos 186 colaboradores que van a fiscalizar el proceso eleccionario y tenemos 2.186 pioneros que van a cuidar las urnas y tenemos el compromiso de prevalecer los principios de la revolución teniendo en cuenta la calidad con el voto unido. Nosotros la semana que viene vamos a ejercer un tum-tum en cada casa a partir de las 5 de la tarde donde vamos a poner en alto el compromiso que tiene el sistema educacional para este voto unido a favor de la revolución cubana. Los candidatos contrataron la calidad de las nuevas instalaciones y el apoyo de la familia y la comunidad al centro educacional. Roxana Martínez, Notisur. Gracias. Gracias.